De acuerdo con la información suministrada por el Grupo Empresarial de Comercio para el Municipio de Cienfuegos, se distribuirán los siguientes productos. Para el resto de los municipios de la provincia que no recibirán la carne de cerdo, se entregará por núcleo carne de res, de acuerdo con la gestión de cada uno de los gobiernos locales. Se adiciona para las embarazadas del territorio. Gracias por ver el video. Por otra parte, para los combatientes protegidos debido a condiciones de vulnerabilidad serán distribuidos. El gobierno de la provincia de Cienfuegos acordó subsidiar a aquellas personas que se consideran viven en núcleos en condiciones de vulnerabilidad, así como adultos solos, quienes recibirán de manera gratuita la carne de cerdo. En la propia reunión trascendió las gestiones que se realizan en el territorio para encadenar a MIPIMES y empresas estatales, de manera que en las redes de comercio aparezcan alimentos con precios diferenciados, menores a los actuales. Para que así ocurra, se establecen acuerdos relacionados con el pago de impuestos, transportación a cargo de las organizaciones estatales y mayor facilidad para el uso de espacios para la venta. Se trata de productos como refrescos, cervezas, helados, yogur y otros. Se explicó además acerca de la tensa situación que existe con la harina de trigo para la producción del pan normado. Se recibe en la provincia una cuota diaria y la orientación es producir en el día, en el horario en que se entregue la materia prima a las unidades, para su inmediata venta a la población. Los productos pendientes de la canasta familiar normada de los meses de octubre y noviembre, así como siete huevos por consumidor, se entregarán durante el mes de diciembre para su completamiento en cada núcleo familiar. Otros detalles usted los puede tener en las redes sociales y página web de Perla Visión. Boris García Cuartel, Noticias Unidas.